Somos lo que queremos. La campaña de responsabilidad social de verevisión continúa traspasando la pantalla con actividades dedicadas a la comunidad. Se presentó una obra teatral a niños y adolescentes relacionado al tema de la cosa escolar. Me parece una iniciativa excelente, somos lo que queremos. Está hablándole persona a persona para generar un cambio. La obra Corazones Rotos de la Fundación Mazarte dio pie para que los niños y jóvenes expresaran sus opiniones y dudas sobre el acoso escolar a un especialista invitado. La mayoría de las personas que acosan pueden ser que en su casa sean personas maltratadas psicológicamente o físicamente y van al liceo a mostrar esas mismas conductas. Y si por ejemplo a mí me lastima o soy agredido y voy hacia donde el director y no me hace caso. Creo que es importante la reacción que tuvieron los muchachos, reconocer que hay violencia, reconocer que es importante hacer la denuncia, reconocer que es importante, que no es normal la agresión, que no es normal el acoso. Creo que eso han sido ganancias del espacio.